Entre otras noticias, el día de hoy en el Pleno del Congreso se aprobó el proyecto para la creación del Colegio de Politólogos del Perú, así que escuchemos las declaraciones. Los politólogos no tenían absolutamente nada, nada, nada que los respaldara, nada que pudiera aseverar de que el trabajo que está realizando un politólogo en el Perú sea idóneo. Con esto ya la figura va a cambiar.